Encierra mi ser entre tus manos Amamándame de luz y sol dorado Nútreme de toda tu alegría Y desnudante ante mis ojos ávidos Se mar y playa en este océano Profundidad de tiempos olvidado Se bahía que me acoja en las tormentas Y oasis en el desierto más árido Sé la flor de todos mis jardines Lucero mostrándome los labios Se le eche azul por el sendero de la vida Y mañana de ayer es sin espacio Abrígame en tu piel tan tibia y suave Abrígame en tu piel tan tibia y suave Abrígame en tu piel tan tibia y suave Abrígame en tus pechos sin pasado Y permíteme jugar con tus cabellos Mientras visto tu cuello con mi vaos Sé mar y playa en este océano Profundidad de tiempos olvidados Sé bahía que me acoja en las tormentas Y yo asís en el desierto más árido Sé la flor de todos mis jardines Lucero me mostrándome los labios Leche azul en el sendero de la vida Y mañana de ayer es sin espacio Sin espacio Gracias por ver el video